Ms. Gustave H encargado del gran Hotel Budapest, es incriminado por el asesinato de Madame D, Él, junto con su Lobby Boy, deben de probar su inocencia a toda costa. Wes Anderson tiene en su filmografía dos de mis películas favoritas de toda la vida, La Vida Acuática de Steve Zissou y ahora El Gran Hotel Budapest. Escrita y dirigida por el tejano Wes Anderson, El Gran Hotel Budapest representa un sortilegio de recursos propios del estilo del director. Es un regalo para los cada vez más fans del pulso propio de Anderson y su manera tan particular de vestir y narrar las historias. Este filme está lleno, como todo lo que hace Anderson, de un humor inteligente y con tintes excéntricos llenos de detalles como el lunar en forma de México en uno de sus personajes y nos demuestra una vez más lo grande que puede ser cualquier historia pequeña siempre y cuando sea contada de la manera más adecuada. Muy propio del estilo del director, el contar con un cast que tenga entre sus filas a Owen Wilson, Bill Murray, Jeff Goldblum, Willem Dafoe y Arian Brody. En este caso, Ralph Fiennes interpreta al protagonista, Messier Gustave, y la lista de los demás actores que participan incluyen nombres como Edward Norton, Jude Law, Tom Wilkinson, Matthew Almaric y Harvey Kittel, entre otros muchos muy buenos como el debutante Tony Revolori, quien es una muy muy grata sorpresa. Así también es muy de Wes Anderson el usar efectos especiales visuales tradicionales como las maquetas del hotel de 14 pies o del funicular, ¿no? Maqueta también del funicular que están hermosas, de verdad hermosas. Para diseñar estas maquetas, por ejemplo, el hotel Budapest, Adam Stockhausen, diseñador de producción, se basó en hoteles europeos antiguos. La música de la película suena muy particular y adecuada para el momento que desarrolla en la época en que se desarrolla. Alexander de Platt compone el score en este caso y también participó con Anderson en El fantástico Señor Zorro. La historia, dice Anderson, está basada en los libros de Stefan Zweig, novelista austriaco más famoso durante los 20 y los 30, a quien se hace homenaje en la película de una manera muy elegante, a mi parecer, siendo interpretado por Tom Wilkinson y Jude Law, de manera sugerida. Según Wes Anderson, se basó en los libros de The Post Office Girl y Beware of Pity, de Stefan Zweig, para escribir El gran hotel Budapest. Ahora, siendo más subjetivos, ahora sí soltándome la rienda, algo que disfruto bastante del estilo narrativo de Wes Anderson es que siempre está pasando algo y los giros narrativos o plot points abordan el cambio en la dirección de la trama con mucha fluidez y en este caso, la comedia que aplica, como en la vida acuática con Steve Zissou, lo hace muy, muy inteligentemente, no cualquiera lo agarra. De hecho, hoy en día es difícil para el público entender, aceptar y disfrutar este tipo de sentido del humor, pensado, pensante y propositivo, teñido de los tiempos y formas de otrora, un cine más tradicional y limitado. El vestuario y la fotografía son cosas que siempre están muy cuidadas, en este caso, la paleta de color es más opaca, haciendo referencia a una Europa en guerra, más fría y apagada y que envejece para dejarnos un hotel en decadencia, pero todavía majestuoso dentro de su inmensa soledad. Yo podría seguir y seguir escribiendo todos los detalles que hacen de Wes Anderson, uno de mis directores favoritos, y el por qué estuve esperando esta película desde que supe que se estaba produciendo, pero dilataría mucho esta reseña, que puedo cerrar diciendo solo que, de verdad, si pueden darse la oportunidad de disfrutar una muy buena propuesta, como es el Gran Hotel Budapest, háganlo, no se arrepentirán. Es cine diferente, nada comercial y de muy buen gusto. Estrenó en México apenas en mayo, pero ya lo hubo hecho en febrero en Francia, 20 de marzo en Argentina, 21 en España, 28 en Estados Unidos, 3 de abril en Chile, Perú 24, 3 de julio va a estrenar en Brasil, y es, sin duda, un must watch de como que de que.